Yo creo que todo comenzó cuando trajeron el oso Mmm, todo se puso muy raro Ya me está dando el color frío ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ey, no está! ¡Mierda! Todos los videos se movía algo prácticamente ¿Desde cuándo pasó eso? O sea, no hay una fecha, o sea, tiene que haber una conexión aquí o algo Yamil, mírame a los ojos y dime que esto no es una broma No, no es una broma, te lo juro Seguro Los sueños que tengas se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas y empiezas a reír Aquí la diversión es tan solo Canta conmigo, no tengas miedo Nuestro aventurito, como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero ¡Soy el meme! YOLO AVENTURAS El día de hoy vamos a hacer algo increíble Así, mira, ven con I y con C Vamos a viajar ¡A Egipto! No, 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 nada de eso Vamos a cazar a Ramoncito y a Ribi No, eh, vamos a... ¡A ordeñar una vaca! ¿What? Nadia, seguramente nadie quiere ordeñar una vaca ¡Yo sí! Bueno chicos, odiándolo de la vaca, hoy vamos a hacer algo increíble No, ya va, sí, vamos a escuchar mi chistaco, güey Y ya sabes que se me olvide porque es medio largo Pero ¿por qué me hagan alivicio? ¿Vas a arruinar todo el video? No, 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 es para que no se me olvide, esto está calientico Bueno, es que se han sacado el horno, eh Lo necesito ustedes, mira Está YOLO y está PANDA PANDA es dueño de una sartrería donde hacen trajes y eso Y YOLO es alguien que va a ir a una boda ¿De Ramoncito Grimmy? Exacto Va la boda de Ramoncito Grimmy Entonces llega YOLO y va a la tienda de PANDA Y dice Uy, necesito un traje, pero uno barato, güey Porque la verdad es que estoy pobre Entonces PANDA le dice Uy, te tengo el mejor traje, güey Esto vale 10 dólares Y tú, ¿guau? ¿10 dólares? Uy, para ver cómo es Entonces PANDA agarra y se lo pone encima Y YOLO dice Mira, pero este brazo como que está más largo que el otro, güey Entonces PANDA le dice Sí, este brazo mire más de 30 centímetros Y YOLO dice Ah, bueno, está bueno, güey La verdad es que sí Y PANDA le dice Ah, pero el aquí La pierna derecha ya tiene 40 centímetros más ¿Por qué dices? Estoy riendo porque es demasiado largo y malo Entonces ¿Y entonces? Bueno, entonces yo lo compro el traje Y yo lo voy caminando ahí Estoy encolomado porque tiene el traje malístico Y eso se viene a alguien que le dice a PANDA Oiga, pobrecito ese señor está enfermo Y PANDA le dice Oye, sí, pero ese traje le quiero adivino Este fue el peor de todos Chicos El día de hoy vamos a hacer algo como hicimos en el video que hicimos con Ami Rodríguez ¿Se acuerdan? Donde metimos mentas dentro de las gaseosas Ah, sí, yo gané, ¿verdad? No, yo gané No, yo Ganó Ami, ganó Ami, yo me acuerdo Sí, ganó Ami Ok, ¿y entonces qué vamos a hacer ahora? Bueno, chicos, vamos a meter a Yolo dentro de la tina de baño de Mariana Y lo vamos a llenar con gaseosas y nos vamos a poner mentas para ver qué pasa Ah, no, pero yo no voy a limpiar Bueno, ¿tú crees que yo soy conejillo de indias o qué? Yo no voy a limpiar jacuzzi con Coca-Cola Pero bueno, ¿dónde están los materiales para hacer eso? Ay, tranquilo, señor, yo me intercambí de eso Mira todo esto que tenemos por aquí Mira, tenemos muchas Coca-Cola Abajo tengo marxita, también tengo menta Ay, yo quiero una, mira No, no, esas no se las pueden comer No se las pueden comer ¿Cuál? ¿Qué carajo? ¿Qué pasó ahí? ¿Le dejaron mal puesto? Pero no sé cómo se va a caer Dale, pues, vamos a ir Qué raro No, pero esas veces creo que lo dejaron mal puesto No, yo creo que no hay que seguir nada ¿Por qué? Bueno, chicos, solamente quería decirles que en los videos de Yo la aventura Los aventureros han comentado mucho que han pasado cosas paranormales dentro de la casa Y ponen el minuto y todo Ah, Lleva, pero, o sea, grabaste cuando se cayó eso No, pero yo creo que Ponda tiene razón O sea, yo he querido estar evitando esto Pero sí, es verdad, los aventureros nos han dicho que pasan cosas extrañas en la casa No, pero eso no quiere decir nada O sea, no he visto nada No, claro que sí No viste el sartén O sea, ¿el sartén qué? No, pero a lo mejor estaba al borde de la cocina y se cayó ya Yami, tú grabaste eso, ¿verdad? Sí ¿Se vio cuando se cayó el sartén? Sí, se vio muy bien Vamos a ir a verlo Eso es que estaba al borde de la cocina y se cayó Chicos, allá en el fondo están los muchachos viendo el video Y de verdad que descubrieron algo Yo le pregunté a Yami para ver si era una broma de parte de ellos Y me dijeron que no Entonces, vamos a ver qué fue lo que vieron Porque en serio es grave Pero es que estaba bien puesta Bueno, o sea, está ahí ¿Cómo va a volar así? Ajá, ¿qué descubrieron? A ver Ven a ver esto, Ponda No, y en la cámara se ve perfecto O sea, mira eso Mira, eh Yo opino que terminemos de grabar el video Y después si quieren No, Yamit, Yamit El sartén es súper pesado Eso no se podía quedar Ajá, pero vamos a terminar de grabar el video Yo quiero hacer el video Bueno, a lo mejor es fantasma que no es para ir sin huevo Yamit, mírame a los ojos y dime que esto no es una broma No, no es una broma, te lo juro ¿Seguro? Seguro ¿No es una broma tuya y de Jota como venganza otra vez? No, no, no Yo creo que está súper raro eso ¿Sabes que deberíamos ver lo que ustedes dicen De los comentarios de los aventureros en la computadora? Sí, yo creo que también ¿Y tú por qué estás tan escéptico? No entiendo ¿No estás viendo que se cayó el sartén? La gente que tiene miedo dice así Porque no quiere aceptar la bolita Bueno, vamos a la computadora Venga, sí vamos A ver la cosa Yo creo que todo comenzó ¿Cuándo trajeron el oso? Sí, todo se puso muy raro ¿Ese no fue el cumpleaños de Panda? Ajá Sí, se lo regalaron Ah, ese oso era el más grande de toda la tienda Y estaba a buen precio O sea, estaba en una oferta No sé por qué O sea, que lo compraron a bajo precio Pero eso te lo regalaron los titanes, ¿no? Sí, me acuerdo Pero bueno chicos Aquí tengo todos los videos ya Con los minutos exactos Y miren este comentario que dice Yolo El panda de peluche De panda Movió la cabeza En el minuto 7.32 Bueno y miren Nos vamos al minuto 7.32 ¿Vieron eso? ¿Qué? Se le movieron las orejas Al huete Míralo otra vez What the fuck Según los aventureros Ese fue el primer momento No, pero Tal vez fue el viento o algo así No, pero es que aquí no pega viento O sea, hay muchos comentarios ¿Y por qué nosotros no nos dimos cuenta de eso? No lo sé Pero miren Sigan viendo esto Este es el video Donde Ramoncito y Rimi se conocen ¿Saben? Cuando vimos a Rimi por primera vez Bueno aquí dice El hermano de panda se mueve Nos lo dice Rony En el minuto 8.56 Mira ¿Viste eso? No, loco ¿Viste eso? Ya voy Eso no pudo ser el viento ¿Viste que no se movió? Repite Pero repite No, no, no Es que todavía Aquí no para la cosa Miren esto Hay muchísimos más videos Miren este comentario Que me dio risa Día 31 de la cuarentena Y estoy empezando a ver Cosas Que no son normales En el minuto 10.45 Así es de Nando siempre No Miren eso ¿Vieron? Ya me está dando el calor frío Nos vamos a este video Que es donde dice Este es el nombre de la novia de mi hijo Y en el minuto 14.57 Vemos que la jaula de Ramoncito Se está moviendo Pero no nos dimos cuenta de eso Nando No No fue edición No, no Pero eso no puede ser el viento O sea ¿Cómo se movió la jaula? ¿Qué viento? ¿Qué viento? Estoy tratando de buscarle una explicación Bueno, busca la explicación a esto Que en el minuto 2.32 El oso se cae solo No, pero eso puede ser que está mal puesto Pero las demás cosas A ver, ¿qué más hay? Mariana, mal puesto Pues tienes que ver esto En el minuto 2.36 Se mueve el peluche de Mariana Mira esto O sea, ¿cómo? ¡Paquito! En tu habitación también ¿Te vas a poner nada? Pero Kike, los peluches de esta casa Están endemoniados Que no entiendo Paquito, mira Mira eso Y es que da una vuelta En sentido rotatorio Mira pa' aquí No, pero este sí Este sí es raro Nos vamos al video Donde la policía Vino a nuestra casa ¿Recuerdan cuando se metieron Esos hombres extraños? No, no me gusta No quiero seguir viendo Pa' andar Miren En el minuto 7.03 Según Se mueve una almohada ¿Lo vieron? Al fondo Como si la tumbaran Y mira Se mueve la otra O sea, fueron dos almohadas O sea, esto es algo muy serio Yo puse esas almohadas Sí, sí Porque se estaban secando En el minuto 11.25 De este video Estaba parado Mira, mira esto ¿Te acuerdas cuando estábamos Volviéndonos locos? Mira esto Fíjate en tu termo ¿Viste? O sea, no nos habíamos dado cuenta Que se movían las cosas aquí O sea, pensábamos que se había caído Porque lo habías puesto en el borde ¿Recuerdas? Pero no Luego, en este video En el minuto 1.40 No What the fuck No puede ser Y aquí no acaba todo Yolo, mira En tu video en el minuto 8 Se abre la puerta sola O sea, y es la puerta del cuarto de Yamil Uno podrá pensar Ok, la pudo haber abierto el viento Pero Yamil, ¿tú abriste esa puerta? Sí, estaba grabando Lo loco Viene en este video Que en el minuto 3.28 Miren la silla ¿Vieron cómo se mueve? No puede ser No, y hay algo que tampoco hemos dicho Y es que O sea, ustedes están viendo ahí Que hay objetos que se mueven Pero yo recuerdo que ustedes Cuando estaban aquí editando A veces los editores me han dicho Mariana, déjame ir Y yo estoy en otro lado Y es como que los tocan Y les golpean No sé Yo una vez sentí que me tocaron la cabeza Y cuando volví no había nadie Bueno, o sea, en mi casa no había nada Raro Sí, pero en esta sí, ¿no viste? O sea, todas las cosas que hemos grabado aquí En esta casa, ¿qué pasa? No, y es raro Porque uno siempre lee los comentarios Pero yo nunca vi ningún comentario Entonces aquí ya podemos confirmar Que los aventureros no se equivocaban, ¿no? Bueno, pero O sea, vamos a grabar el video de la gaseosa Para terminar con eso Y después, no sé Vemos qué hacemos con el oso Y con todo este tema Sí, sí, yo creo que O sea, vamos a tratar de no pensar en eso No, pero ahora me da miedo a dormir sola Tranquila, no va a pasar nada No, no, no Yo puedo dormir contigo, sí No pasa nada Buen intento Vamos a grabar el video Ok, ya estamos preparados Aquí Calamardo tiene a las gaseosas Y va a comenzar el reto Bueno, yo creo que Se tiene que desventil, ¿no? Y se viene la Coca-Cola adentro, caramba Así que quítate esa camisa y pétete La gorra, Camila Ni siquiera tuve que pedírselo No, pero Pero no tan sexy Rinchito, ponga música allí sensual Aquí voy Espero que no esté tan fría la gaseosa Ya tanto puso cámara aquí adentro Yo puse cámara aquí Para grabar desde el punto de vista Como la gaseosa sube Exacto Yo voy a abrir la primera gaseosa Cuidado, me salpica por aquí ¿Ok? Listo, Mariana Tiene ahí la mentica Ayudo ahí Ey, no está ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Se abrió solo la ducha? ¿No viste? ¿Cómo se abrió? ¿Cómo? ¿Cómo la voy a abrir yo? No, 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 no Pero fíjala, pero fíjala, fíjala ¿Viste eso? ¿Se abrió solo la ducha? No, no, ya esto se está poniendo muy pedo No, 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 yo me voy de ahí Me voy A ver, pues Yo creo que hay que ir a ver ese ojo Hay que hacer algo con ese ojo O sea, no se puede quedar esto así Vamos a ver Ay, yo mire Perdón ¿Y qué hacemos con el ojo? ¿Qué hacemos con el ojo? ¿Tan nada, no? No, no, no Bueno, hay que... o sea, tal vez si... O sea, cuando el oso se mueve es porque no lo estamos viendo Entra, esto es tu historia No, no, hay que revisarlo ni Hácello a ver si tiene algo, no sé, un mecanismo que los vitales le hayan puesto para ver si es una broma o qué sé yo Durante más de un mes un mecanismo, no creo Este oso se lo trajeron hace como un mes y medio ¿No tiene nada? No, eso no tiene nada Ya, deja, deja de tocarlo Déjalo quitando Vamos a grabar el video de la ducha esa No, vale, ¿cómo vamos a grabar un video de la ducha? Eso es lo que quieren ver los aventureros Los aventureros no quieren ver divirtiéndonos, haciendo gretos, no van viendo un mozo No, no, pero viste que la ducha se abrió sola ¿Por qué no se mueve, pues? ¿Por qué no se mueve? No sé, obviamente las cosas así, paranormales no pasan cuando uno las ve No, no, ya a mí no me graben ya No, no, que graba, dime, ven acá Tú estás muy raro ¿Qué hablas? Tú estás muy raro Soy el único normal aquí que está diciendo que es un peluche y ya No, no, no Vamos a grabar el video ¿Tú estás de acuerdo con eso, Yolo? ¿Qué? No, yo sí Ah, no, vale Yo supino que Nando tiene un poquito de razón en eso de que, o sea, quiere hacer videos divertidos para los aventureros, pero esto no se puede quedar así, pues hay que buscar una manera de afiar al oso o algo, porque... ¿Y si le ponemos una cámara por 24 horas? No, pero... No, 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 no hay manera de que grabe 24 horas continuas ¿Por qué? O sea, con suerte grabará 8 horas Sí, las pilas están bien cargadas, pero no, no hay manera Bueno, ¿de algo sirve, pues? 8 horas de noche de la mañana yo creo que sí ¿Yolo? ¿Qué piensan? ¿Yolo? ¿Qué piensan? ¿Yolo? ¿Qué piensan? ¿Yolo? ¿Qué tiene, Yolo? ¿Vale, Yolo? ¿Estás aquí? Nada, estoy cansado de grabar eso, teníamos que haber grabado el video Voy a... a casa de los Titanes Ok, bueno, vamos a ponerle la cámara, Yami busca un trípode y... No me voy a dormir, Pami No, ¿qué a dormir? Anda, pero tengo miedo, tú vas a dormir conmigo ¿Qué? Tú puedes dormir conmigo O sea, en el cuarto, no en la misma cámara Yo me voy a dormir a mi cuarto No, pero yo voy a dormir sola No te va a pasar nada, tranquila Ok, la vas a dejar aquí fija y bueno, nos vamos a dormir y ya, porque los muchachos ya se fueron a dormir Yami, asegúrate que grabe bien Ok Si la prende yo creo que es mejor Aunque me da miedo, ¿sabes? Como que... los ojos ¿No crees que esa mirada no te da miedo? Desde el primer momento ese oso no me inspiró buena energía No me gusta Bueno, pon eso allí y apaga las luces de allá atrás Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Mis niños, hoy les tengo una sorpresa Porque, o sea, les tengo esto preparado desde hace muchísimo tiempo ¿Qué pasó aquí? Pero es que el viento... El viento nunca me ha hecho un ruido así tan feo No, pero no hay nadie aquí en el baño, es que yo sé que no hay nadie No, no hay nadie No, pero... No entiendo, no entiendo qué pasa Aquí Vancouver ¡ah! Atuおwi Enci hanya a la suya Amén Cuéntame, ¿qué pasó? Cuando tengo miedo ¿Pero por qué me despiertas? No puedes despertarme normal sin gritar Disculpa por despertarte Pero es que necesito que veas algo que tengo aquí en la cámara Y lo que acaba de pasar es mi cuarto ¿Pero qué pasó? No entiendo, y ya J y ya Mi y Yolo Ellos no están Porque cuando yo grité y salí corriendo del cuarto No salió nadie Entonces yo me imagino que ellos no están aquí en la casa Lo mejor es que te lo muestro en la computadora Y así lo ves en grande Y ves lo que pasó de verdad Pero a mí me da mucho miedo subir sola Porque si me pasa algo malo Vamos, vamos, vamos No tengas miedo, deja de estar temblando Ya va, ¿pero por qué tiemblas tanto? Ay, pero es que me da miedo Ven, ven, si quieres yo grabo Explícame qué pasó O sea, yo estaba ya grabando y se cerró la puerta Y yo vine, revisé No, me da miedo, abre tú ¿Pero qué viste en el baño? O sea, yo estaba aquí Y yo revisé y no vi a nadie Y apenas yo puse el pie aquí ¡Pah! Me tiraron la puerta en la cara Pero seguro que no fue el viento Pero, Mariana, aquí no hay nada Pero aquí no hay nada, nada de nada O sea O sea, fue lo mismo que yo hice Yo entré y me vine para acá Y apenas yo me puse aquí La puerta se me dio encima Y seguramente fue el viento, Mariana O sea, tranquila Vamos a verlo en la cámara Para que vean Bueno, chicos Ya cuando estaba viendo los videos Lo pasé a la computadora ¿Viste? Eso no es normal No, no, ya No, no me grabes O sea Mariana ¿Qué? O sea, fue ahí ¿Estás consciente de que está pasando algo muy raro, no? Sí, por eso Yo no voy a, yo no quiero estar en ese cuarto No, yo me voy a meter otra vez al baño A ver qué hay No, no, pero ya no No, no, ya va, ya va Déjame ir a ver O sea, es que no puede ser el viento ¿Qué sé yo? No hay nadie aquí escondido O sea, tú viste No, pero es muy raro No, y esta fue la estructura de cerrar O sea, hay que tener mucha esfuerzo No, Mariana Hay que llamar a Yolo Llanando Para que, o sea Tenemos que hablar todo esto en conjunto Pues Hola Hola ¿Qué pasó? Hola ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde estaban ustedes? Comiendo en mi casa De mi mamá Yolita ¿Y tú? Yo grabando con los titanes ¿Qué pasó? No, les pregunto esto porque, o sea Está pasando algo muy raro aquí en la casa ¿Qué? ¿Lo de la grabación de noces? No, pero me pasó algo mío Quiero saber si tal vez ustedes tienen algo que ver con esto Porque de verdad que ya no me está gustando Si esto es una broma O sea, díganme ya ¿Pero qué pasó? Esta mañana estaba intentando grabar un video para mi canal Y cuando estaba haciendo el saludo Se acercó la puerta esa de un golpe Exacto, que lo vean Vengan, siéntense Siéntense en la computadora Sí, está grabando Ven enterando Vengan Por eso es que sea persona Mira Normal Mira ¿Qué tiene? Mira, mira, mira Lo mismo pasó Pero escucha Mira ¿Qué? Y eso no fue todo Mira también lo que pasó Lo mismo pasó en mi video Pero eso está peor Porque viste como se cerró Pero Eso no puede ser el viento Pero mira lo que pasó Yo le dije, bueno A lo mejor es el viento Pero no Cuando fui a inspeccionar el baño Mira Con lo que me pude O sea, Mariana No encontró nada Cuando iba saliendo Mira Me volvieron a cerrar la puerta Me imaginó que saliste corriendo Eso fue hace ratico Pero en realidad los llamé No solo por eso Sino porque Quería ver con ustedes el video Que dejamos ahí abajo O sea, la cámara Que dejamos grabando el oso ¿Se acuerdan? Sí, pero pasó algo No, pero obviamente Hay que ver Nada más Sabemos si pasó Si lo vemos Vamos a ver Bueno, vamos No, pero ya Ya no voy a estar viendo Un video de 8 horas De un peluche No, pero se pone cámara rápido Mira, pero la cámara Está apagada Sí, lo que ya sé Ya pasó nada más De 2 horas ¿Sabes lo que me parece raro? No, prende Que el oso sigue En la misma posición O sea, no se ha movido Ni nada Y que eso solamente Pasa en película Bueno, no se me ocurre todo eso Es muy, muy raro No, pero después de ver Lo que me mostró Mariana De lo que pasó en sus años Yo prefiero revisar esto No, espero que tenga nada Que ver el oso Con todo esto Yo creo que O sea, sí tenemos que ver el video Porque tal vez Con lo que pasó Allá arriba Con la puerta A mí que son dos cosas Muy diferentes Yo no voy a estar viendo Un video ahí Y la dice No, pero Nando Acuérdate que cuando Las cosas raras pasaron En esta casa Fue cuando llegó ese oso Entonces Algo tiene que ver ese oso Es más Lo ponemos en cámara rápida Ok, bueno Nando Dale play ¿Y por qué se ve así Como en mala calidad? No, o sea Yo tuve que ponerlo así Porque Si no, no aguantaba Las ocho horas De grabación Entonces Tuve que bajarle la calidad Sí, está en 6.40 Por 3.60 Entonces Toca verlo así Dale play A ver Ponlo en cámara rápida Nando ¿What? ¿What? ¿Viste eso? Ahí se movió ¿Vieron? ¿Lo viste? Devuélvelo, devuélvelo Mira eso, mira Salta y todo Mira ¿What? ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? No, yo lo voy a ir a buscar Sí, ahí está en cámara rápida Y por eso no se aprecian Tanto en movimiento Pero hay que ver Tranquilo Que nada más lo lancé ¿Todo esto es una llama tuya? No, no, no es una ¿En serio? ¿Por qué te pones ese oso? ¿Solamente lo lancé ya? ¿Ah, tú no tienes miedo? No sabía que se iban a asustar tanto No, no lo vamos a asustar O sea, ¿Tú crees que alguien más movió ese oso? Yo casi no creo en cosas paranormales ¿Saben? Entonces por eso no le presté mucha atención Exacto ¿Qué hacemos con el oso? Lo botamos y yo Bueno, el viernes pasa el aseo y de una vez lo voy a sacar a la basura No ¿Por qué? Porque este oso lo pudieran Y haría que eran niños y todo O sea, ¿sabes cuántos niños quisieran tener este oso? Sí, yo sé Yo también me hubiese encantado tener un oso así Pero nadie quiere tener un oso endemoniado Si estuviera lindo y tierno y bello así No, yo estoy de acuerdo con Mariana ¿No vas a regalar un oso que es que le diga en la noche? Sí, sí No, no, no ¿Qué pasa? Voy a encontrar a alguien para dárselo Y así alguien va a ser feliz Un niño seguramente quisiera tener este peluche O sea, miren qué bonito Yo no sé qué te pasa con el oso ese Tenemos que botar ¿Qué te pasa? Bota eso Ey, ey, ey Bota eso Pero ey, ¿qué pasa? Hay otro niño, Mariana ¿Y qué tú crees? ¿Cómo voy a cargar el oso? ¿No viste cómo estaba levitando? Yolo me metió el oso en el baño Yolo eso no se hace ¿Cómo lo voy a meter en el baño? Yo lo dejé en la piscina, te digo No, sí Y el oso voló y llegó hasta aquí El oso se mueve No, no No, no No Pero ¿Quién puso esta b*** aquí? No, no, Mariana ¿Cómo vas a pensar que soy yo? ¿Estás loca? ¿Cómo yo voy a hacer esa b***? ¿Entonces? ¿Quién puso el oso allí? Oye, tú ¿Tú pusiste el oso allá en el baño de Mariana? No, yo no Ese oso quedó abajo ¿Tú lo guardaste? Sí, sí Sí, sí ¿Entonces cómo apareció en el baño? ¿Cómo me vas a echar la culpa a mí? Yo voy a sacar ese oso de aquí Es que tú lees que estás protegiendo el oso Y todo el mundo quiere que lo bote Yo no sé quién c*** No, Yolo Ya hay que botar ese oso O sea, apareció aquí de la nada ¡Botalo! No, eso fue que alguien lo puso aquí Y te está haciendo una broma No, pero es que nadie lo puso No voy a dejar que lo bote No voy a dejar que lo bote No sé, ¿está cómodo? ¿Cómo con que lo subiste? Nadie va a botar el oso Nadie va a botar el oso en esta b*** No, Yolo está mal ¿Para dónde lo llevas? Lo voy a llevar a lo que no había dejado Aquí lo dejé, no en el baño ¿Y entonces aquí lo llevo para arriba? Aquí está Aquí lo puse, Machero Ahí está el c***o ¿Ya? ¿Viste que lo dejé ahí? ¿Entonces para qué dice que te lo puse en el baño Si no fue yo? Bueno, Yolo, pero discúlpame Pero es que, o sea, tengo miedo Pues ya sabes todo lo que está pasando Con ese oso y Disculpe por gritarte No, no hagas las disculpas aquí No me interesa nada Y no tome el oso No tome el oso No, Mariana, Mariana Cierra la puerta Vamos a cerrar esa puerta No lo toques, no lo toques No lo toques ¿Estás molesta? Bueno chicos, puse a grabar porque tomé una decisión Y tienen que saberla Y la tomé porque me puse a leer algunas cosas en el teléfono Leí que habían entes malignos que te robaban las energías Ponían la casa tensa Todo el mundo se ponía de mal humor Entonces yo no quiero que aquí en la casa de Yolo Aventuras pase eso Y quizás todo lo que pasó con Yolo y Mariana hoy Pasó por esa misma razón ¿Saben? Todo es como un desencadenante Cosa tras cosas hacen que ocurran esas situaciones Entonces la decisión que tomé Fue simplemente deshacerme del oso de peluche Porque si los titanes me lo regalaron fue a mí Yo tengo que hacer eso De verdad tengo un poco de miedo de ir para allá Hacia donde está el oso y botarlo a la basura Tengo un poco de miedo de ir hasta allá Porque son las 2 am Y no sé ¿What? ¿What? Ya voy a tomar acciones Ya mismo A mí no me das miedo, ¿sabes? Ya mismo te vas de aquí Ya Me tienes harto Ya Ya mismo te vas Allí al lado de la basura Donde perteneces Chao Bueno chicos Desde lo que pasó ayer De verdad que me he sentido muy rara Y esta situación me está haciendo sentir mal Y necesito contárselo a los aventureros Bueno chicos, esta situación de verdad que ya me tiene Es que no puedo dormir bien No descanso Lo único que hago es pensar en todo lo que está pasando todo el día ¿Pero qué sientes? O sea, ¿por qué estás así? Bueno, por todo lo que hemos vivido Lo que... Ay, tú sabes, Hernando No te dejes el loco Yo creo que definitivamente Ese oso trajo una maldición a esta casa No, Mariana, claro que no Yo voté el oso Aquí no puede estar pasando nada si yo voté ese oso Sí, yo creo que de repente estás paranoica O no sé Tú votaste el oso Sí, yo voté el oso No, el oso está llevado a la oficina Claro que no Yo, Mariana, yo lo voté ¿Cómo lo vas a votar? Ese oso está llevado a la oficina Que yo lo voté, Mariana ¿Cómo va a pasar algo aquí raro si yo bote ese oso? Entonces vamos a ir a ver Porque yo digo que estaba ¿Está viendo? Te lo dije Es que tú eres cerca Sí, ¿dónde está? Terca eres ¿Dónde está? Aquí no está Yo te dije que yo lo voté Entonces, ¿dónde está? Yo siento que está aquí Revisa, mira, de aquí en el baño este tampoco Por allí tampoco O sea, tú puedes ir fuera de la habitación No, Panta Yo siento que este peluche está aquí O si botaste el peluche Entonces lo que tenía ese peluche dentro Se quedó en esta habitación Porque me dejó la oficina Mariana, vamos a ir a ver Para que tú veas que el oso de peluche Está fuera en la basura No, no se está Visto, no está nada, Panta Ay, ya va, déjame ver No está nada Ay, Mariana No te alarmes Seguramente pasó el aseo Se lo llevó ya Ya, tranquila No, tú me estás mintiendo Mariana, o sea Te lo juro que yo saqué ese oso de aquí Yo saqué ese oso de aquí Vamos a ir a ver Qué dicen los muchachos Al parecer el oso se lo llevó el aseo Entonces, ¿todo bien? No, no se lo llevó el aseo, Panta Claro que sí No se lo llevó Yo siento que todavía hay algo en esta casa Yo lo siento, de verdad Mariana, no No está pasando nada Si el oso ya se fue Si era lo que tenía este espíritu maligno Ya Se lo llevó el aseo Olvídate de eso No No, no, no Yo no siento eso Tienes toda la razón, Panta Y Mariana, no será el olvido ese de la construcción Que no te dejas a dormir Y te tiene mal No, pero no hay el ruido en la construcción Es una energía que siento aquí en la casa Esta construcción también me tiene loca Pero no, no es eso, Panta No Bueno, ¿sabes lo que deberíamos hacer? De colocar cámaras en la habitación de Mariana Porque no hay cámaras de seguridad allí Entonces, si tú dices que te sientes muy mal en tu habitación Deberíamos de hacer algo Entonces, que no sea en el cuarto de Mariana nada más Que sea en todos los cuartos Así, ponemos una cámara aquí Una en mi cuarto Una en el cuarto de Mariana Ya que en ninguno de los cuartos hay cámaras de seguridad Hagamos eso Y así descartamos si el oso Era el que hacía Esos tipos de movimientos raros ¿O no? Ok, me parece Me parece Sí ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No, yo puse a grabar la cámara Adiós Hola, mamá, bendición ¿Cómo estás? Bien Todo bien, gracias a Dios 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 Yo te dije que este televisor se había puesto solo esa música Pero ya va, es que Mariana cuando entró ¿Viste la imagen que salió? Es horrible, yo entré y yo dije ¿What? ¿Qué está haciendo Panda con esto? Y él me dijo que él no había puesto eso No, obviamente no, cuando entró Mariana ya estaba una música así todo creepy Es horrible, horrible, de verdad No, no, esto está muy raro Es que ni siquiera yo tenía el control en mi cama como para decir que lo presioné por accidente Ay no, no me gusta ¿Qué es eso? Yo no entiendo como es que no te despertó esa música No, porque es que no O sea, era una música suave pero tenebrosa No, no era como para despertarse Vamos a ver el de Mariana Me da miedo ahora, vean mí Ok, Mariana Mira de la cara No se aburren de mí, tengo sueño Tiene más ojero que Panda Ok, bueno, pero no vamos a ver todo lo que hizo en toda la noche Pon eso en cámara rápida, menos que yo lo quiera ver No, sí, adelante Exactamente, ¿qué fue lo que sentiste? No, ya les dije, escalofrío Lo mismo que siento todos los días, como una mala energía Bueno, ahí se ve que estaba como que con el teléfono y eso Y ahí ya es Ajá, ¿dónde fuiste? Al baño, a cepillarme y acostarme Bueno, adelante Bueno, adelante ¿Qué? No, no es algo de la cámara No, es una sombra Mariana Y viste como la pantalla se prende Y si fue una mosca o algo así Caramba, una moscota No, 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 algo anda muy mal aquí ¿Cómo? Algo anda mal aquí ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿What? ¿What? No puede ser Yo no quiero seguir durmiendo ahí Pero Mira eso Mariana, ¿no fuiste tú con tus pies? No Espera, yo no quiero dormir aquí Nando, ya va, espera, espera No, yo me voy Yo voy a ir más Espérate, espérate No te vas No te puedes Pero es que no te puedo decir Espérate Yo voy a dormir aquí ¿Ves las cámaras de seguridad? No, sí, sí Pon las cámaras A ver si pasó otra cosa en la casa No sé A los editores A Jota Y a mí, no sé Sí, sí Abre allí, a ver Ajá, ¿qué encontraste? ¿Qué pasa? Abre, pues Abre las cámaras No, no entiendo A ver, pregunta a la Jota Si las desactivaron o algo No, por... O sea, están todas Desconectadas Pero hay una que está... ¿Desconectadas? Sí, pero hay... O sea, mira cómo se ven las cámaras No entiendo ¿Y por qué se ven así? No entiendo Ajá, y hay una que sí se ve Sí ¿What? ¿Y eso qué? ¿Qué es eso que te di? ¿Qué? Es el oso Concha, leyólo Él lo puso ahí seguramente Porque él no quería que lo botáramos O sea, ¿en serio? ¿Ese oso todavía está aquí en esta casa? Con razón seguían pasando esas cosas Mira, dos opciones Si tú te quieres quedar con el estúpido oso ese Vamos a tener que hacer, no sé Un exorcismo Llamar a alguien Porque yo no quiero seguir Teniendo esa cosa aquí en demonía Y si... Y la otra opción es Que votemos ese oso y ya Sí, esa es la mejor opción Ya, sacarlo A ver, para ver si... No, no, no Yo tomo una decisión Y yo voy a ir a... A votar eso ¡Vota, vota! No voy a permitir eso No, pero a mí no vas a permitir de qué No, no voy a dejar todo ¡Vota, vota, vota! Ya está de eso, ¿sí? Ya Sí, sí, sí Damos acá, yo te ayudo Sí, sí Ey, no puedo dejar No puedo dejar Pero ya, deja el oso No, no, pero que dejen el oso Vale El oso es lo importante No Sí, sí Pero ya No, ustedes no entienden Pero si tenemos que... Es un oso No le pueden hacer nada No le pueden hacer nada No le pueden hacer nada Exacto Para que ustedes duerman aquí abajo Y como yo soy la princesa consentida de la casa Yo duermo arriba Y además yo tengo mucho miedo Y ustedes tienen que protegerme Ustedes tienen que protegerme Papaya, Mariana Sí Yo voy arriba Que no, yo voy arriba Mariana no duerma arriba Mariana No, entonces dame mi cubre cama Dame mi cubre cama Que ese es mío Llévenme tu cubre cama ¿Por qué Mariana no duerma allá arriba en su cuarto? No No, 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 yo no voy a ver tu casa Yo no voy a dormir solo aquí como sin muerte Y esas cosas que tan pasan Provoca Provoca exacto Acomódala acá, Mariano Dale Acomoda ahí pues Esa madre mía Esa ¿Cuál? Esa Mío No No Yo te quiero ver Oye, Nando Toma ¿Qué haces? Oye, Mariana Me voy a dormir Chao Ay, échate para allá Métale el seguro de la puerta, Nando Sí, métale el seguro ¿Para qué? ¡Mete de seguro! ¡No, no, vamos a dormir! ¡Mete de seguro! Mira, pon algo ahí en la televisión mientras están. El control no sé dónde está. ¡Van a ver de aquí! Oye, Nando. ¿Qué? ¿Me cuentas un cuento? No, me siento incómodo aquí. ¿Por qué te sientes incómodo? Sí, porque... Pero si se abrazan es mejor. ¿Qué? Buenas noches, Mariana. Buenas. Dormir un par de horas nos va a servir para pensar qué hacer. Que dormir un par de horas nos va a servir para pensar qué haremos mañana. Yo le doy un par de buenas noches. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré, alabaré. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanta bulla? Abre tú Nando, yo no puedo Mira, cálmate pues Necesito preguntarles algo Cálmate, cálmate ¿Qué pasó? ¿Por qué no me abrían? Bueno, andabas ahí vuelto loco tocando? Ah, disculpen, es que no sé qué me pasa últimamente Yo no sé, yo no sé de andar gritando ni nada ¿Pero dormiste bien? ¿Pero dormiste bien? ¿No te acuerdas de lo que pasó anoche? No, sí, sí, ¿por qué? No, sí, 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 duerme bien No, sí, 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 sí No, pero... Necesito la Ouija. ¿Pero para qué? ¿No saben dónde están? ¿No? Tengo que encontrarla. Está muy raro, de verdad. Yo de verdad siento que están pasando cosas muy raras. No, yo me voy a parar a investigar porque es muy raro lo que le está pasando a Yolo. Sí, yo también. Vamos a levantarnos ya. Bueno, yo me voy a mi casa, me tengo que bañar, me cambio, me cepillo y eso. ¿Y me avisan qué tal todo esto? Dale, yo voy a hacer lo mismo. Bueno, aquí está mi teléfono. ¿What? Hay un sonido que se escucha como si viniera del cuarto de Yolo. No, pero a lo mejor es de la construcción. Chicos, ustedes me conocen y ustedes saben que yo no soy de quedarme de brazos cruzados cuando pasa algo. Yolo es mi amigo y no voy a dejar que esté pasando por esa situación así tan grave y que nadie lo esté ayudando. Entonces, pienso que deberíamos hablar con él. Ya le avisé a Nando por un mensaje para que se viniera a la casa y voy a subir ahorita a hablar con Mariana para ver qué podemos hacer para que Yolo ya no esté así y se sienta mejor y ya no esté actuando así extraño. Entonces, acompáñenme. Hola Mariana. Hola. ¿Qué haces? Aquí, maquillándome un poquito, ya ni siquiera me pude lavar la cara en la noche. ¿Estás escuchando ese golpe? No entiendo ese golpe. Que viene como del cuarto de Yolo. No sé, creía que era tal vez Yolo destruyendo el oso, pero yo creo que no. Ya ha pasado mucho tiempo. No, sí, se escucha muy raro, pero bueno, vamos a esperar a que lleguen a Nando porque ya yo le avisé para que viniera para hablar todo, ¿sabes? O sea, vamos a hablar con Yolo seriamente y tratar de ayudarlo. Juanita, te tengo que mostrar algo también. Bien. No, preocupa ese sonido de Yolo. No sé, pero parece como que alguien me está queriendo hacer una broma con eso en el closet. O sea, eso no es una broma, ya... Chicos, cuando yo vine a buscar el oso, vi esto. O sea, es una imagen así parecida a la que tiene en el cuarto Mariana, en su closet, saben, en su baño. Entonces, no creo que sea coincidencia que esté esa imagen aquí, en donde estuvo el oso, y allá en el baño de Mariana, donde también estuvo el oso. Yo no le voy a decir nada a Mariana para no asustarla y, bueno, hay que hablar con Yolo y tomar una decisión urgente y súper rápido. Llego Nando. Pasa, 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 pasa. Ay, lo siento, es que... Yolo, Yolo corre peligro, ese oso parece que está endemoniado, Nando. ¿Eh? El oso que está maldito, tenemos que subir a... ¡Vamos a subir, vente! Ya, Nando, ya estoy grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Vamos a sacar el oso hoy. Mariana nos tiene que distraer. Mariana, pero con cuidado, o sea, Yolo está peligroso y ese ruido no sabemos de qué es. ¿Yolo? Yolo. ¿Yolo qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero por qué te das en la pared? ¿Qué pasó? Para ver, para ver Yolo, pero tienes eso hinchadísimo ¿Qué tú estabas haciendo? ¿Por qué tú estás todo hecho un desastre? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Estás todo con la guía? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacen ustedes aquí? Escuchamos un golpe y vinimos A ver qué te pasaba ¿Pero qué haces con la guía? La guía es la única forma De sacar esto Lo que tiene el p*** No, no, eso ya hay que destruirlo Yolo No, no, no No es buena idea destruir el oso No, no, o sea, esa p*** ya llegó hasta aquí Yo voy a ir a buscar algo No se lo van a llevar 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 Quítense Pero suérense Yo no sé No, es que es para el oso No, 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 ya ¿Qué? ¿Pero qué les pasa? ¿Hay qué? ¿Hay qué? No Bien No ¿Qué? ¡Vamos, p***o! ¡Fuera! ¡Cuidado! No, no, yo no entiendo qué le está pasando yo Está sucedido Yo creo que hay que buscar ayuda No, sí, hay que llamar a un experto Alguien que sepa de este tema Porque nosotros No Eso puede empeorar las cosas, chicos Mira, panda Es que fíjate No hay tiempo, güey Ya, no hay tiempo O sea, si no resolvemos esto hoy Va a ser peor O sea, si no lo resolvemos Yo voy a llamar a alguien No sé Nando Tú eres un serenadote Un cura Alguien, no sé Tú eres su hermano Nosotros somos sus amigos Mariana puede ir a hablar con él Para que entre el razón Y acceda a destruir el oso No, yo no voy a ir para allá En esas condiciones Yolo está como loco ahí arriba Yo no voy a ir para allá Sí, tienes que ir mañana Y deberías grabarlo A ver qué le está pasando No, ¿por qué no vas tú? Toma la cámara de pie Mariana, por favor Es Yolo Es Yolo De quien estamos hablando No es otra persona Es Yolo Pero, ¿y si me hace algo? No te va a hacer nada Si te hace algo Solamente salgo corriendo y ya Si me mata, salgo corriendo No te va a matar Solamente anda Pregúntale que cómo está Para que acceda a destruir el oso Tenemos que destruir ese oso Es la única Es la única salida Mariana Yolo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, hola Mariana ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza Bueno, tranquilo No le voy a hacer nada al oso Ni nada, ¿ok? No, es que no le puedes hacer nada al oso Pero, tranquilo Nada más vengo a preguntarte Cómo estás Y qué quieres hacer Qué piensas hacer ¿Yolo? Voy a usar la Ouija Voy a usar la Ouija Porque Es la única forma De De detener esto No, pero No uses eso Hay otras maneras No voy a dejar que rompan el oso No le va a pasar nada Eso va a ser aún peor En serio, te lo digo No, pero Pero la Ouija No es una buena opción Yolo, de verdad Te puede Puede salir todo peor Puede No sé Pasen cosas peores Yo creo que mejor me llevo el oso Y así ¡No! No te vas a llevar nada Yo sé lo que digo No le puede pasar nada al oso No le puede pasar nada Ay no chicos De verdad estoy demasiado nervioso Acabo de salir a orinar Y vi a yo lo que estaba allá Con muchas luces así Como con velas Y todo eso Entonces me dio demasiado miedo Y voy ahora a grabar Que no se me vea la cara Si no Todo lo que ve a mis ojos Lo van a ver ustedes Voy a ir a despertar a Mariana Para que me ayude Y también le avisé a Nando Que viniera urgente Porque Mi voz está temblando Porque de verdad me da miedo Voy a poner la cámara Para que ustedes vean Que busquen por sus propios ojos Mira que ya se logra ver Hace rato me asomé Y vi a Yolo Mariana 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 ¿Qué? Yolo está abajo Haciendo un ritual con la oija No Sí, sí, sí No, no, no No, no, ya va No, ya va Pero vente Sal, sal, sal Apúrate, apúrate, apúrate ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo Yolo? ¿Yolo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que tenía que hacer Mariana Lo que quería Yolo pero Ayúdenme, ayúdenme No, no, no 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 No podemos romper No podemos destruir No tenemos que sacar Hay que botar No se lo que empieza a botar Estupido Sálpe de ahí No, no hay que hacer Llegó Nando Lleva Apúrate, apúrate, apúrate Que te apures Dale Que Nando Mira eso Yo lo sé Yo lo he estado vuelto loco Te estoy diciendo Nando ¿Qué estás haciendo? Ayúdame No, estás loco Mariana, ¿tú sabías esto? No, no, tú estás loco Es la única manera Es la única manera Vamos No, yo lo sé muy peligroso Es la única forma No hay otra No sé No sé cómo lo sé Pero lo sé Yolo, ¿tú no eres de hacer estas cosas? ¿Qué te pasa? Está tan loco Sí, pero Yo no creía en estas cosas Pero vamos, ayúdate Está pasando Ya vieron cómo se mueven las cosas Sí, está pasando No vieron cómo se murió No, no, yo no voy a hacer nada Nando, pero Pero espera Es que Si no lo Escucha Si no lo hacemos Que tu papá Que tu papá Si usted no está viendo Que si no lo hacemos con él Aún así Él no va a hacer Hay Hay que ayudarlo Hay que ayudarlo Vente Mariana, vente Mariana, vente Vamos, siéntense rápido El tiempo está pasando No toques el oso No toques el oso Ok No, yo me siento de este lado ¿En serio? Siéntate Yolo, pero ¿estás seguro de que No nos va a hacer daño o algo así? Siéntate Mariana, pero siéntate por lo menos Ay, ¿ahora qué hacemos? Pongan todas las manos en el talero No Mariana Ven, pero No, Yolo ¿Estás seguro? Si Polas ¿Qué están haciendo? No hagan eso ¿Qué les pasa? Están locos Mariana Pero Yo quiero Venir aquí Y no te asustaba No, no, no Quizás Sí sea una solución No ¿Y ahora? Hay alguien aquí ¿Cuál? Viste, no se mueve Porque no hay nada Porque tienes que botar ese oso y ya ¿Qué haces, Mari? Yo no estoy haciendo nada Yo no estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada ¿Qué fue? Sí Sí Sí, sí está aquí ¿Qué? No, no, no No, no Yo me voy a sentir Ey, no se salgan del círculo Si se salen van a romper todo Pero No voy a poner la mano allí Tiene que volver Si no, los va a perseguir ¿Tú moriste? No Te juro que no Vamos, vamos Pongan las manos Hay que devolver esto Al inicio No sé, ¿qué es eso así? Estamos en presencia De un espíritu maligno Mira la vela No puede ser Yo no Ay, no Tengo ganas de llorar No sabía ¿Es maligno? Sí Ok, nosotros la movimos, ¿verdad? ¿Tú la moviste? Sí, yo la moví al medio Ok ¿Nos quieres hacer daño? ¿Nos quieres hacer daño? No Pregúntale si está dentro de los... No, no pasa nada Creo que solamente escucha a Yolo Porque fue con quien tuvo más contacto Yolo, ¿te pasa algo? ¿Cómo te llamas? Puede ser G I L Ay, no ¿Gil? ¿Gil? ¿Cómo que Gil? ¿Qué? I Gila No, Yolo Ya Acaba con esto No te vayas No te vayas ¿Y ahora? Gila Puedes dejarnos en paz No, Dios mío, ya Ya está bueno, ya ¿Qué más quieres? Está bueno, cierra eso Dijo que sí, dijo que sí Ah, ya, pero o sea, ya O sea, acabemos con esto Dile que ya Te podemos destruir Te podemos Botar de la casa No sé Dile, Yolo Que la Tenemos que botar Va a decir que no Va a decir que no Pero pregúntale No importa Vamos a destruirlo igual Gila Podemos destruirte Ay, no, mira las velas Ay, no me jodas Te lo dije No No se puede destruir No, yo no, chavo No, ese oso No se quiere ir de aquí Gila nunca nos va a dejar Entonces, ¿qué solución Le ponemos, pues? A todo esto Bueno, vamos a A encerrarlo, no sé Porque si no No se puede destruir Vamos a Meterlo por ahí Y no sé Bueno, al menos nos dijo Si no quiero al oso En medio de la sala Y no se puede destruir Exacto No estamos diciendo Que la vamos a destruir Estamos diciendo Que la vamos a encerrar Sí, sí, sí Además, nos dijo Que nos dejaría en paz Así que No, yo voy a buscar algo Toma esta bolsa Y esta cinta Y bueno, tapen al oso Y... No, pero yo no lo voy a tocar Yolo, ya Ya basta de eso Ya, o sea Quita eso Al menos lo tapamos Y lo encerramos En algún lugar ¿Y tú no nos quieres ayudar? ¿Y tú? Le dije que es caso perdido Pero ¿cómo va a ser caso perdido? Si ya nos dijo Que nos dejaría en paz Ayúdenme, ¿qué tal haciendo? Bueno, pero... Mariana, prende la luz Apaga esas ruedas No sé Apaga Y ahora Mariana, ¿dónde lo encerramos? Puede ser En el baño De allá de la oficina Que eso nunca lo usamos No, yo tampoco Ponlo aquí Abre allí la puerta Ay, bolita Mariana Mariana Tiene calumbre ¿Habas algo? ¿Habas algo? Dale, dale, dale Mételos Y ya No estés perdiendo tiempo Lanza eso Pero está demasiado pesado Pero lánzalo Y ya Deja de... Está demasiado pesado Bueno Esperemos que cumple Con su promesa De dejarnos en paz Y... Sí, ya Cierra, cierra, cierra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, Miguel Gila Eso parece como un actor O algo Miguel Gila Un humorista Y dibujante ¿Qué? Español No, eso no es Mariana es viejo ¿Puede ser 1900 y pico? No, pero no creo No Pero Gila Gila es el nombre De mujer o de hombre Porque puede ser Nombre de hombre también Bueno, ahí es un apellido De un actor Tengo una idea Miguel Gila No, vas a buscar Gila significado Sí, Gila significado Gila loco ¿Qué? Es indonesia Él como la traductora Indonesia No, no creo La palabra significa loco No, no, no Como yo Lo que se está volviendo Loco con todo esto Del oso Es ser un Gila En Argentina No, es Gila Veneno Gil ¿Y si pones como que Gila demonio? Gila demonio, ajá Mira, a ver Para ver Métete ahí El monstruo de Gila Es un lagarto venenoso No, tampoco ¿Pero será que tiene que ver con eso? ¿Están seguros que es lo que decía ahí en el tablero? Sí, obvio ¿Y si pones Gila espíritu? Gila un siglo y dos días Un libro homenaje que recono ¿Lo buscó en inglés, será? No, pero es que no sale nada Con Gila Demonio ¿Qué tal si no es un demonio? Si no como que algo, una maldición o algo así Ajá ¿Gila maldición? No, yo hubiera salido No, no, Nando ¿Sabes quién hace las maldiciones? Me acabo de acordar por Maléfica Maléfica hace las maldiciones Maléfica es una bruja ¿La qué? Gila bruja Te lo dije, ¿viste? Espera, abre el primero Es una bruja ¿Diccionario qué? Demonológico Demonológico Debe ser un diccionario donde busca los nombres de los demonios A ver, busca entonces a la gente Por la gente, ¿no? Sí, busca por la gente Guau, hay demasiados demonios Destino, da, fantasma, morador, feo Danza de muertos No, no, por ahí debe ser Gila Y dice, Nando, leemos alta Dice, bruja del siglo XVI Le gustaba mucho la carne Se comía a todos los niños que podía encontrar Su nombre todavía es un espantajo en bocas de algunas amas de leche A las niñeras le da miedo Mira, escucha esto Se llevó un día al pequeño emperador Mauricio para devorarle Pero no le pudo hacer daño alguno porque traía encima un talismán Talismanes Eso puede funcionar Claro, ya vamos a buscar un talismán No, panda, pero este es un diccionario demonológico Aquí tienen que decir la verdad Ellos saben sobre esas cosas Exacto, te estoy diciendo cómo prácticamente vencer a Gila con talismanes Sí, pero ¿dónde vamos a conseguir unos talismanes? Sigue leyendo, voy a ver Mira, mira, ve, encontré otra noticia Mira lo que dice aquí Tal y como relata el físico Javier Arries, algunas brujas famosas de Yecla son María Martínez a la que apodaban la del trueno o la Gila Se llamaba María Martínez María Martínez Ahora no me preocupe otra vez Dice que esta María Martínez lanzó un hechizo a alguien y se enfermó y los testigos afirmaban que la persona a veces levitaba Como el oso Sí, como el oso ¿Te acuerdas cuando lo firmamos? Levitaba ¿En serio dice eso? Sí, en serio ¿Pero qué más dice? Gila confesaba haber vendido su alma al diablo para obtener sus poderes Declaración que hizo bajo tormento O sea, que la tuvieron torturando para que dijera todo esto Sí, le vendió su alma al diablo Y ese diablo está aquí No, 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 no Queremos creer eso En este caso fueron las autoridades del pueblo las que tomaron cartas en el asunto Y al final intervino la Inquisición ¿Quiere decir que la quemaron? La hoguera Al final, la pena se quedó en azotes y destierro por cuatro años O sea, se fue de la ciudad y ya ¿Saben chicos? Yo creo haber escuchado algo así ¿Se acuerdan que hace poco hubo una película que se llamaba The Witch? Sí, pero la vi Ah, no, yo no la vi Es buena Yo creo que esa película está inspirada en esa bruja En Gila ¿Por qué dicen eso? Es que no creo que sea coincidencia Come niños Hace cosas así de maldiciones Y se llamaba Gila ¿Se llamaba Gila también? Creo que sí No estoy segura, pero ¿Qué es eso que pusiste ahí? Una escena que yo sepando ¿Una escena de la película? ¿Qué es eso? Una bruja Les explico Mariana, que tú no viste la película Ese niño estaba en el bosque Vino la bruja y se lo robó Y el jo lo puso en un pilón Algo así como que machacajo No, no, ya, ya, Pando O sea, ya nos estamos volviendo locos O sea, aquí no hay bebés Obviamente Y hoy es una bruja viejísima Viejísima, no tiene nada que ver con esto Claro que sí, mira, ve Ahí lo pisa Lo pisa y se lo come ¿Pero qué tiene que ver con nosotros? Sí, eres un bebé Te lo estoy diciendo No, pero yo no quiero creer Que esa cosa tan horrible Este en esta casa Bueno, al menos Creo que ya estamos tranquilos, ¿no? Ya ha pasado un día Que no ha pasado nada Hasta lo que sabemos No ha pasado nada Si bajamos a ver Si todavía sigue ahí encerrado No, estás loco Ya, déjelo ahí Yo creo que sí Hay que ver si el oso sigue Sí Ya estamos Pero me da miedo Yo después de todo lo que ha pasado Yo no quiero No quiero entrar ahí Pero es que alguien tiene que ir a ver Si todavía... No, pa, no Anda tú Ah, sí, yo, ¿verdad? ¿Por qué no vas tú? Porque es tuyo Exacto, es tuyo Anda tú Dale, que no va a pasar nada ¿Y entonces? No, es que escuché algo raro Sí, ¿yo cómo? Anda No, no Fue eso nada más Sí 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 Yo entré Y todo Sí 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 Ajá, sí Mira, yo estuve buscando ayer Pasé toda la noche buscando cosas para, no sé Aumentar buenas energías y eliminar las malas Ah, ok Bien, ¿y qué contrase? Dice que es poner música, pero no dice qué tipo de música Yo me imagino que es música como relajante De pajaritos, no sé No sé, algo que te... Chicos ¿Saben cuándo? Entré por allá yo ¿Qué pasó? ¿Qué hay detrás de ustedes? ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Qué hay detrás? No, 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 no vieron Ahí en el reflejo del vidrio había esta... No, ¿qué? Mira, me estás asustando Conchale, que estaba el reflejo del oso ahí ¿El oso? ¿No viste que estaba allá? No, sí, pero... Ya, panda, me estás asustando Dice que es bueno usar incienso Incienso, ajá, ok Incienso, música Hay que mantener la casa limpia Bañarse con sal marina Ah, sí, eso sí Y tener mucho indio Perdón Bueno, no, o sea, si el oso está ahí Y hacemos todas esas cosas Creo que todo lo va a hacer Pero ya, el trofe, estoy muy nervioso Pero el reflejo No, desde que cuando entraste allá Te exaltaste un poco Ya, estás loco ahí Bueno, vamos Vamos, vamos No, 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 no No, 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 no